La Universidad Nacional de Colombia renueva su compromiso con la biodiversidad, recibiendo permiso para continuar realizando exploraciones científicas. La UNAL ha obtenido la renovación del permiso marco por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, asegurando otros 10 años para la recolección de especímenes de especies silvestres en pro de la investigación científica y la conservación de la biodiversidad nacional. Este permiso es esencial para que profesores, investigadores y estudiantes puedan llevar a cabo estudios sobre la evolución de las especies, los impactos ambientales y el equilibrio de los ecosistemas. Con más de 700 investigadores activos y 55 colecciones biológicas, la UNAL se posiciona como líder en la investigación científica no comercial de la biodiversidad colombiana, respetando tanto la normatividad vigente como los saberes de comunidades étnicas en áreas protegidas. La UNAL impulsa política pública para impulsar las ciencias humanas y sociales en Colombia. La Universidad Nacional de Colombia lidera la creación de una propuesta de política pública para fortalecer las humanidades y ciencias sociales en el país, la cual será presentada a las autoridades competentes en octubre. Esta iniciativa busca incrementar los recursos, mejorar la infraestructura y ampliar la relación con otros sectores para enriquecer áreas como derecho, economía, periodismo, entre otras. La UNAL, junto con la Asociación Colombiana de Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, trabaja en un diagnóstico detallado que servirá de base para esta política, enfocada en revalorizar las contribuciones de estas disciplinas a la sociedad y la gobernanza del país. Nuevo libro de la Universidad Nacional de Colombia promete transformar el enfoque de la rehabilitación auditiva en Colombia. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de millones de afectados por la pérdida auditiva, la Universidad Nacional de Colombia presentó el libro Principios de Rehabilitación Auditiva en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este libro es una herramienta esencial para fonoaudiólogos y profesionales de la salud, brindando guías avanzadas para la evaluación, diagnóstico y tratamiento de la discapacidad auditiva, incluyendo la adaptación de ayudas auditivas quirúrgicas y no quirúrgicas. Este compendio no solo destaca la importancia del diagnóstico temprano y la intervención audiológica inmediata, sino que también enfatiza la necesidad de un enfoque integral, que incluye la educación de los padres y la inclusión educativa.